Siguiente actitud. La confianza. Cuando tenemos nuestro personal, hay un personal que confía en nosotros como empresarios, como emprendedores, pero también hay que saber confiar en ellos, en su talento, confiar en su trabajo. Confiar en que ellos van a estar siempre con nosotros y no se van a ir. Entonces vas a generar una lealtad con lo que tú has iniciado desde un principio. Esa idea de negocio, la idea de querer hacer de superación. Y ese personal va a estar siempre ahí para ti. ¿Por qué? Es un personal que tú le generas esa confianza y también tú vas a poder confiar entre ellos. Entonces la confianza va a generar más confianza. Sin embargo, si tú no eres una persona en quien confiar, tu personal desconfía de ti. Tú vas a también desconfiar de ellos. Obvio, ninguno de los dos va a crecer. En primer lugar, un personal que vas a estar rotando constantemente. Un personal que por las cuales sabe muy bien que al no confiar con ti, está a punto de ir. Basta que encuentre una oportunidad y ese personal se te va. Ahora, contrata a otro. Pierdes tiempo porque ese personal no va a trabajarte al mismo ritmo como ese personal que tú tenías que ya se te fue. Bien, agarrar el ritmo es difícil. Ahora, si tú le exiges en ese ritmo y si ese personal está empezando, ese personal también se te va a ir. Porque recién está empezando. Por esa razón, la verdadera confianza con el personal es la base. Jorgen Clark, un excelente escritor en neuroventas, un vendedor, él decía que las bases para el éxito de una empresa, claro que está en el cliente, pero más está en el personal con las cuales tú confías. ¿Por qué? Un personal bien tratado, un personal que esté bien pagado, esté bien valorado, ese personal más bien va a cuidar de tus clientes, que no se vayan. Va a tratar que sus clientes vuelvan. ¿Por qué? Imagínate tú, tienes una empresa en las cuales contratas un vendedor y al vendedor le das, le pagas su comisión, pero ese día no le paga ni su sueldo ni su comisión. ¿Tú crees que él va a ir con ese optimismo a vender? Con esa sonrisa, va a estar molesto con una jeta y el cliente que vaya a comprar, imagínate, le ve esa carota al personal. Ah, caray, no, a ese no le compro, mira la cara que tiene, ¿no? Y se va. Basta, nomás un pequeño gesto, no lo compra, se va. Por esa razón, un personal tiene que estar bien motivado, un personal tiene que estar contento con lo que él hace. ¿Por qué? Confía mucho en su trabajo, confía en ti y tú confías en él, que va a mantener a tus clientes. Entonces, esa es la razón. Bien, aquí les va un cuento. Habían dos amigos. Resulta que eran muy buenos amigos, desde niños se han conocido, desde niños siempre han hecho cosas juntos, siempre se han apoyado. En cierta ocasión, uno de ellos tenía a su hermana que se iba a casar. Entonces le dijo a su amigo, ven, vamos a llevar el vestido de novias a mi hermana que se va a casar en el otro pueblo. Ah, ya, perfecto. Entonces los dos amigos estaban yendo. Pero ellos tenían que cruzar por un reino, un reino vecino. Entonces, ellos estaban cruzando y en eso aparece el rey. Y el amigo que tenía el vestido de novias, como tenía ese vestido en el brazo, no podía arrodillarse ante el rey, porque todo el pueblo lo hacía, pero él no podía. El rey percibió eso. Y le dijo, ay, ¿quién es este hombre que no se arrodilló ante mí? Tómenlo prisionero. Entonces lo tomaron prisionero a él y a su amigo. Entonces ellos le explicaron, diciendo, majestad, nosotros no sabíamos, además estoy con este vestido de novia. Y le dice, ¿sabes lo que les pasa a todos los que no se arrodillan ante mí? Al día siguiente yo los condeno a la horca. Entonces le dice, pero majestad, tengo que enviar este vestido a mi hermana que se casa mañana. Pero lo siento mucho, te tengo que condenar. Ese es tu castigo. Entonces el amigo le dice, majestad, déjeme a mí en su lugar. Y le dice, anda, llévale el vestido a tu amigo, a tu hermana, y yo me quedo aquí en tu reemplazo. Majestad, usted no tiene nada que perder. Si es que él no regresa, usted me condena a mí. Entonces el rey le dice, ¿qué? Te estás arriesgando mucho, ¿sí? Pero no tiene nada que perder. Entonces habla su amigo y le dice, anda, llévale el vestido de novia. Entonces el rey le dice, está bien, tienes hasta mañana para poder regresar. Así es. Entonces el amigo se fue llevando el vestido de novia y el otro amigo estuvo en la cárcel. Y el rey estuvo ahí vigilando, controlando. Y el amigo estaba de lo más tranquilo esperando ahí en la cárcel. El rey iba y le preguntaba al soldado, ¿cómo se encuentra el detenido? Está de lo más tranquilo. No está preocupado, ¿no? Qué raro. Y así pasó toda la noche. El rey se preguntaba, ¿pero por qué? Al día siguiente ya era la hora de condenar. Ya habían alistado el patíbulo y lo sacan al amigo. Tu amigo no ha regresado. Tu amigo no ha regresado. Así es que es la hora de tu ejecución. Así es que ya lo estaban llevando, pero él seguía de lo más tranquilo esperando. Ya estaba listo para poder ahorcarlo. Ya estaba listo en el patíbulo. Y comienzan a leer la sentencia. Y el amigo seguía de lo más tranquilo ahí, listo para que la ahorquen. No mostraba miedo, no mostraba temor, no mostraba nada, ni nerviosismo. Ya le habían puesto la soga al cuello, listo para ahorcarlo. Cuando de pronto aparece su amigo. Y le dice, esperen, déjenlo. Al que me deben de condenar es a mí, no a él. Y todo el pueblo se quedó admirado. Al ver cómo este amigo había llegado después de haber entregado el vestido de novia de su hermana. El rey, al ver esa acción, dijo, no va a haber condena para ninguno de los dos. Y los dejó libres. El rey aprendió una gran lección. Aprender a confiar. Es así, cuando nosotros confiamos en nuestros amigos, confiamos en la pareja, confiamos en personas que sabemos que no nos van a fallar, entonces debemos darle todo a nuestro apoyo. Esa gente nos va a ser leal. Y en los momentos más difíciles, ahí van a estar apoyándonos, ayudándonos, porque sabe que tiene una confianza bien alta con nosotros. Y así como nosotros confiamos en ellos. Así es que aprendamos a confiar en los demás. Y un buen emprendedor confía en su personal. Aprende a confiar en ellos. Todos son talentosos. No hay ninguno que no tenga talento. Si no hay que saberlos ubicar. Dales la oportunidad. Dales lo mejor de sí. Apóyalos para que ellos puedan explotar su propio talento. Mientras que tú hagas todo eso, ellos confiarán en ti. Crecerán. Y todo lo que crezcan será también para tu propio beneficio. Por eso, aprovecha la oportunidad que tú tengas con un personal bien talentoso y confía en ellos. Aprende a confiar. ¡Gracias!